La diputada del Partido de Movimiento Regeneración Nacional, María de Jesús Melgar Vásquez, aseguró que el proyecto del Metrobús solo fue un negocio de la Secretaría de Administración, por lo que la legisladora exige que esta obra se inaugure antes de que concluya la administración de Gavino Cueva. Lo anterior lo declaró en el marco de la glosa del sexto informe de gobierno, en donde compareció Carlos Moreno Alcántara, titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte. La diputada de Morena lamentó las omisiones de esta secretaría, ya que en su informe de actividades no mencionó estadísticas de cuántas unidades irregulares existen hasta el momento, así como también no mencionó la fecha de cuándo inaugurarán el famosísimo Metrobús, tema que ha generado demasiada polémica entre los ciudadanos, pues este tema, dijo, se lo han pasado evadiendo entre la Secretaría de Finanzas que encabeza Alberto Vargas Varela en complicidad con esta secretaría. Ha permitido una creciente mafia que se extiende dentro de los gremios del transporte. En los últimos meses hemos presenciado el enfrentamiento entre grupos de transportistas, en donde incluso han habido muertes. Todo esto por el control de las rutas y zonas donde prestan el servicio público de pasajeros. Esta secretaría se ha llevado las ocho columnas, y no precisamente por buenos resultados, sino por las constantes denuncias de actos de corrupción. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.